¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En algunos momentos de la historia se juntan muchas circunstancias diferentes que permiten la aparición de leyendas que son tan grandiosas como terribles. Tiene usted el caso de Napoleón, por ejemplo, con un talento extraordinario, no sólo militar, también talento como estadista, como legislador. Napoleón, una persona que podía manejar muchas ideas diferentes al mismo tiempo, ideas complejas, al punto de que a veces tenía varios secretarios a su alrededor y les iba dictando fragmentos de documentos diferentes a cada uno de ellos sobre temas muy diferentes. Algunas de las grandes reformas que hizo son muy apreciadas incluso al día de hoy. El código napoleónico sigue siendo objeto obligado de estudio para las personas que quieren aprender algo sobre el mundo de las leyes. Napoleón, una persona en ese sentido grandiosa, resultó ser también una de las pestes más terribles para Europa. A lo largo de su trayectoria militar, causó la muerte probablemente de varios millones de personas de manera directa o indirecta. Muchas veces las víctimas indirectas de la guerra son las más abundantes. Las hambrunas, el descontrol social que deriva en violencia, etcétera, etcétera. Lo mismo se puede decir de Julio César. También una persona con un talento tan grande como su ambición, prácticamente sin límites, que sabía qué decir en el momento apropiado. Y al igual que Napoleón en su momento, supo aplicar su talento militar, no solamente para ganar grandes batallas, sino para establecer las bases de un programa político verdaderamente grandioso, que resultó ser maravilloso y terrible para todo mundo, tanto para sus enemigos como para su propio pueblo. Hay que olvidarse que a la muerte de Julio César, Roma estaba dividida. Se vivió una guerra civil brutal que duró mucho tiempo, que causó muchísimas muertes, y que sirvió para darle la puntilla a la República Romana. A partir del jaleo que armó Julio César es que se arrancó la historia de los emperadores. En cada siglo en la historia de la humanidad, hay personajes que han conjuntado talento, ambición y circunstancias, y han dejado una historia profundamente grandiosa y terrible. Estos individuos que dejan una estela tan ambigua son inolvidables, para bien y para mal. Uno de los más notables es Gengis Khan, que nació por allá del año 1158. Gengis Khan, para hacerle corta a la historia, es el creador del imperio contiguo más grande de toda la historia. Si usted mide el tamaño de un imperio por el número de kilómetros cuadrados, encontrará que el imperio británico y sobre todo el imperio español fueron mucho más grandes. Solo que el imperio británico y el imperio español y otros han involucrado territorios separados por océanos o por otros territorios. En cambio, el imperio mongol involucró una mancha continua bajo la dominación del Gran Khan que partía de las costas orientales de China y terminaba las puertas de Europa. Algo verdaderamente grandioso. Y bueno, ya sabe usted, al igual que en los casos que mencionamos hace rato y tantos otros que han ocurrido a lo largo de la historia, algunos de ellos muy duraderos como el Imperio Romano y otros afortunadamente efímeros como el Tercer Reich. Bueno, en todos estos casos, el desarrollo de estos proyectos grandiosos dejó detrás de sí una estela de destrucción brutal. En muchos casos, los grandes conquistadores fueron al mismo tiempo grandes constructores y grandes destructores. Ahí tiene usted a Alejandro Magno, que, bueno, fundó ciudades muy importantes, por ejemplo, Alejandría, en donde, y no por inspiración de Alejandro, sino por el talento de sus sucesores, es que se estableció la biblioteca del mundo antiguo más importante del mundo en su época y el primer centro de investigación científica de corte moderno en la historia, que fue la Biblioteca de Alejandría. Un lugar en donde las personas de talento podían desarrollar libremente su trabajo, podían hacer incluso experimentos científicos y en donde se consiguieron grandes cosas en poco tiempo. Por ejemplo, Herón de Alejandría desarrolló la primera máquina de vapor y la utilizó para animar figuras en teatros, para hacer algo, digo, respetando las escalas de tiempo y las escalas tecnológicas, pero algo parecido a lo que usted ha dado en los centros comerciales, las puertas que se abren solas. Herón de Alejandría formó parte de una tradición que de haber continuado, cuando menos, esa es una de las sugerencias que hace Carl Sagan y otras personas, por ejemplo, en el libro Cosmos, pues podría habernos llevado a conquistar la Luna entre mil y dos mil años antes del momento en el que lo hicimos y a estas alturas o ya habríamos desaparecido como consecuencia de nuestras necedades o ya seríamos una civilización interestelar. Bueno, ¿pero de qué le vamos a hablar el día de hoy? Encontramos una notita muy interesante que involucra a Gengis Khan y que lo exculpa de algunos de los crímenes que cometió. Estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro construyó la ciudad de Alejandría, pero acuérdese de lo que hizo en Persia. Una de las ciudades más grandes, poderosas y bellas del mundo fue arrasada en una noche. Cuenta la leyenda que como consecuencia de una borrachera y de, bueno, ¿para qué le cuento? Mejor busque usted lo que le pasó a Persépolis cuando llegó Alejandrito y se puso una guarapeta de los diez mil demonios. Bueno, el asunto es que se ha acusado de ser destructor a todo gran conquistador de una manera o de otra. En el caso de César, pues la forma en la que expandió el imperio romano por Europa e incluso llegó hasta Inglaterra fue algo muy notable. Eso involucró desde luego matar a mucha gente y destruir muchos asentamientos. Y puede usted seguir esa historia incluso en el mundo moderno. Nada más hay que ver lo que le pasó a Leningrado y a Stalingrado por mencionar dos casos en la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo desde luego muchísimos más e incluso de ciudades que de países que no participaron directamente en la guerra con el caso de Guernic. Bueno, se le atribuye a Gengis Khan y a sus mongoles la destrucción de varias civilizaciones que existían en el Asia Central. Por ejemplo, en lo que es la región alrededor del Mar de Aral. Existe evidencia de la existencia de civilizaciones grandes, importantes, novedosas, tenían algunas características muy peculiares que no encuentra usted en otras civilizaciones y siempre la variedad en el mundo de la cultura en términos generales la variedad es riqueza. La destrucción de la variedad siempre empobrece. Ese fue uno de los primeros síntomas por ejemplo de decaimiento en Alemania poco antes de la llegada del nazismo. Berlín era una de las ciudades más cosmopolitas, tolerantes y variadas culturalmente del mundo en la década de los veintes. Luego se vino la gran depresión, la supercrisis económica que en Alemania fue especialmente dura por el pago de las compensaciones de la primera guerra mundial que es un tema que siempre ha resultado ambiguo si era justo o no era justo pedir tanto y como consecuencia de todo eso vino el empobrecimiento cultural de Alemania y al poco tiempo la aparición del nazismo. Bueno, la pérdida de estas civilizaciones en su momento fue una tragedia para el desarrollo cultural general de Asia y pues todo el mundo le echaba la culpa a Gengis Khan. Muchas civilizaciones quedaron en ruinas en la ciudad como la de Otrar que quedó completamente arrasada. Bueno, ¿fue eso realmente lo que pasó? Pues parece que no y parece que el culpable es un fenómeno que ahora está siendo exculpado por otro motivo. Ahorita le explico a qué me refiero. Aunque quizá usted ya se lo imagina. los desarrollos civilizados que había en Asia Central en la cuenca del Mar de Aral tenían un desarrollo agrícola muy importante que como ha servido en otros lugares del mundo permitió el desarrollo de una cultura fuerte, de culturas fuertes. Por allá del siglo XIII eso se comenzó a venir para abajo y eso como consecuencia supuestamente de la presencia de los mongoles. Un grupo de investigadores en el Reino Unido empezaron a estudiar lo que se sabe de la zona empezaron a recabar la información obtenida por el trabajo de arqueólogos que como usted probablemente sabe no solamente estudian las ruinas estudian todo el entorno el trabajo de los arqueólogos es multidisciplinario pero en serio involucra a químicos a físicos a edafólogos que son expertos en suelos a geólogos a paleontólogos a matemáticos a biólogos es es una disciplina en ese sentido especialmente interesante es naturalmente congregadora pues bien al estudiar los resultados de trabajos publicados por edafólogos por geólogos por biólogos empezó a quedar claro que los primeros síntomas de decaimiento de estas culturas no fueron la destrucción producida por la guerra sino una disminución en el flujo de los ríos la realidad es que la evidencia previa de la resistencia de las civilizaciones de Asia Central es muy notable por ejemplo en el siglo 7 y en el siglo 8 sufrieron invasiones del mundo árabe que fueron potencialmente tan destructivas como las invasiones mongoles pero se recuperaron muy rápidamente ¿por qué se recuperaron rápidamente estas civilizaciones del ataque de los árabes y perecieron en la época de los mongoles la clave parece estar en el caudal de los ríos algo que se puede seguir gracias a estudios realizados por geólogos biólogos y otros expertos empezó a quedar claro que lo que le restó vitalidad a esas culturas fue el cambio climático no es la primera vez que un cambio climático en particular un cambio climático que involucra un aumento de la temperatura y una disminución en las lluvias acaba con civilizaciones el fin de la primera etapa civilizada reconocida de la humanidad en la región general de Babilonia es consecuencia de un cambio climático los mayas dejaron de construir grandes ciudades por un cambio climático general parece que ellos ayudaron talando mucho la selva y todo eso pero el cambio de todas maneras venía ese mismo cambio climático que afectó a la civilización maya afectó a otras civilizaciones en Mesoamérica y en otras partes del mundo es decir que parece ser que de manera natural en los últimos 12 mil años han ocurrido varias instancias de calentamiento global no antropogénico suficientemente intensas para acabar con civilizaciones enteras y lo que encontraron estos investigadores es evidencia de que en particular en otrar una ciudad bastante grande hubo un cambio climático natural en toda esa zona que produjo la desertificación de la zona obviamente esto acabó con la producción agrícola y eso acabó con la civilización es muy fácil enamorarse de una idea cuando parece que tiene usted mucha evidencia en su favor es un fenómeno contra el cual los científicos deben aprender a vacunarse en el mundo de la física por ejemplo y hemos mencionado este ejemplo en otras ocasiones hay una idea excepcional muy bella por su estructura matemática muy poderosa por lo que puede explicar que se conoce como supersimetría o SUSI por la abreviatura en inglés S-U-Z-I bueno S-U-S-I y la I es Y la supersimetría o SUSI permite unificar a la relatividad con la mecánica cuántica con facilidad y está estrechamente relacionada con otra idea la idea de las supercuerdas que predice la existencia de otros universos y un montón de coperrollos verdaderamente conmovedores bueno la teoría funciona matemáticamente muy bien es como como le queda a la relatividad de la mecánica cuántica como como guantes hechos a la medida a una mano perfectas el problema es que ya desde que se construyó el gran acelerador de partículas del CERN el LHC que debería haber presentado evidencia de la realidad de la supersimetría no se ha podido encontrar un solo caso verificable de partículas que cumplan con el modelo supersimétrico otro día echamos el rollo sobre el asunto que está también ya se imaginara usted conmovedor uno de los creadores que tuvimos el gusto y el honor de conocer cuando visitamos el CERN uno de los grandes autores de la teoría de la supersimetría recibió y lo recibió de buena gana hay que reconocerlo recibió una una calavera es decir un esqueleto hecho de papel maché que tiene un letrero que arriba dice Susi se lo entregaron sus amigos cuando empezó a quedar claro que la teoría de la supersimetría aunque es muy bonita y muy convincente pues no tiene bases y este este caballero tuvo el ánimo y el sentido del humor de poner esa calavera de tamaño natural de papel maché pero del tamaño de una persona lo tiene en su oficina bueno parece ser que la supersimetría no está completamente muerta y por allí algunas observaciones que sugieren que a lo mejor a la mera hora resulta ser cierta pero el asunto es que hubo una época en la que todos los físicos de partículas con muy pocas excepciones juraban que la supersimetría era correcta estaban enamoradísimos de la teoría y han tenido que echarse para atrás ahorita son muy pocos los que realmente creen que la supersimetría puede ser rescatada y eso pasa en todos los rincones de la ciencia si viera usted la discusión que hubo entre los biólogos para decidir cuántos cromosomas tiene el ser humano no crea que fue un trabajito fácil el decidir cuántos cromosomas tenemos ahora sí el dato lo ve usted en cualquier enciclopedia pero antes y si se ve usted al mundo de las matemáticas al mundo de la geología la lista de discusiones sobre temas científicos que parecen decididos en una dirección y a la mera hora resulta que que la verdad va por otro lado es larguísima bueno los mongoles sí fueron bastante brutales en su momento pero no fueron responsables de la destrucción de las civilizaciones en Asia Central cuando menos en la región del mar de Aral y probablemente tampoco fueron responsables por la destrucción de otras civilizaciones durante el proceso de expansión de su imperio esto va en contra de lo que de lo que dicen muchos libros de historia y bueno si ya ya con ese vuelo ¿por qué no brincamos al mundo de la meteorología? en la actualidad todo mundo asegura que el cambio que el calentamiento global antropogénico y bueno ya se sabe usted el rollo si de manera natural en los últimos mugrosos 12.000 años que no representan nada en los 4.586 millones de años de historia que tiene la Tierra si en ese intervalo tan breve han ocurrido varios pulsos de calentamiento global natural que han acabado con civilizaciones enteras ¿por qué no puede estar pasando algo similar ahorita cuando menos en parte? ¿es que será que el cambio climático que estamos viendo es completamente causado por el ser humano o probablemente también la naturaleza te está metiendo la mano allí como ya lo ha hecho recientemente en muchas ocasiones la respuesta es no tenemos suficientes datos para saberlo por lo tanto no hay bases para asegurar con tanta firmeza que el cambio climático es antropogénico además falta comentar otra cosa el cambio climático es algo inevitable malo sería que el clima fuera exactamente igual año tras año el clima no ha hecho otra cosa más que cambiar desde que existe la tierra bueno habiendo hecho esa aclaración ejemplos como este que hemos venido coleccionando por montones a lo largo de los años revelan que el caso por el calentamiento global antropogénico no está cerrado al revés tiene muchas inconsistencias muy diferentes y que el apostar el desarrollo de políticas de estado al cambio climático al calentamiento global antropogénico no es una buena idea probablemente le estamos haciendo el juego a las personas que quieren hacernos creer que esta historia es incontrovertible por ejemplo gente que quiere que desarmemos nuestra industria petrolera o que se yo tómese con mucho cuidado todo este rollo del calentamiento global antropogénico y en general tómese con cuidado cualquier conocimiento recuerde que los seres humanos no somos perfectos somos perfectibles y lo mismo pasa con el fruto de nuestro esfuerzo incluso con el elemento más depurado de nuestro trabajo intelectual colectivo como pueden ser la ciencia y el arte gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias